¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles porque bueno, el Olimpia, amigos, sigue con un paso tremendo. Después de toda esa crisis que pasó en la primera vuelta, arrancó de la mejor forma. Pero no nos olvidemos de un detalle no menor, que se estaba enfrentando al peor equipo de la Liga Nacional. Y era una obligación para este Olimpia arrasar con este equipo de Reinaldo Tilguat, que no levanta, no mejora, sigue con problemas defensivos, sigue con problemas en la creación, es un equipo totalmente diferente a lo que vimos la temporada pasada. Y estos resultados entre Genesis y Olimpia en el Chelato Clés no son nada, pero nada diferente. Siempre suelen quedar así, con el Olimpia siendo figura, con el Olimpia goleando, aplastando a este equipo, aún con todos y los refuerzos que tenía la temporada pasada. Pero ahora, este equipo, amigos, da mucha pena, da mucha vergüenza. Este Genesis es un equipo muy pobre, solamente ha ganado un partido, amigos, ha perdido seis encuentros. Es que es impresionante lo mal que está jugando este Genesis. Y el Olimpia, en este partido, logra tener más confianza en sus delanteros, porque una de las críticas grandes de los aficionados era que este Olimpia, o al menos sus centros delanteros, no estaban teniendo una cuota goleador importante, pero se han destapado, al menos estos partidos contra estos equipos pequeños, porque esa es la verdad. Se han enfrentado a puro equipo pequeño. Y si me dicen que Lolancho no lo es, pues solo vean los números de Lolancho. Es un equipo que está peleando últimos puestos, entonces también está en una situación difícil. Pero el ganar estos partidos te da mayor tranquilidad, te da una mayor confianza para encarar los siguientes compromisos, porque ahora sí se viene lo bueno, se vienen los partidos complicados para este Olimpia, porque el siguiente duelo será contra Maratón. Pero bueno, desglosemos qué pasó en este partido, qué cambios hubo. Y bueno, hasta debutantes hubo en este compromiso. Dos debutantes y uno de los que más pedían finalmente jugó sus primeros minutos con el Olimpia. Y bueno amigos, para este compromiso el técnico Pedro Troglio volvió a realizar cambios. En esta ocasión regresa Andy Nájar, que vuelve a ser importante, más que todo para los dos primeros goles del partido. La pareja de centrales, Jonathan Paz, Julián Martínez regresa a ser central. Y la gran novedad en este partido, la incorporación del juvenil David Herrera, sub-20, que de hecho fue el premundial con la selección nacional. E hizo un gran partido, aunque no fue tan exigido que digamos, pero dentro de lo que cabe, el juvenil cumplió. Troglio le está empezando a dar oportunidades a estos jóvenes, más que todo en estos partidos que no son de tanta exigencia, ante equipos muy pero muy flojos. En el medio campo los de siempre, Pineda, Álvarez, Rodríguez y Pinto, y Chirinos y Benguche más adelantados. Esta fue la alineación que presentó Troglio, con pocos cambios, más que todo el de David Herrera, el que más sorprende. Pero bueno, fue un partido, amigos, donde de principio a fin, Olimpia fue mejor. Sí, el primer tiempo siempre el Génesis llega a tener esos chispazos con Machuca, con Roberto Moreira, pero solo son chispazos, porque después de eso el equipo se cae. Olimpia una vez se asente en el partido, empieza a agarrar mayor confianza, a encontrarse más, los volantes, Edwin Rodríguez, empieza a encontrar espacios. Pero en este partido también fue importante lo que es el ingreso de Andy Najar, que estuvo involucrado en los dos primeros goles del partido. Pero lo que le da esa satisfacción a Troglio en este compromiso, imagino yo, es que su goleador, Jorge Benguche, por el cual ha estado apostando partido tras partido, golee o no golee, falle o no falle, ha dado la confianza. Y eso es lo que yo les decía. Troglio está esperando poco a poco que Jorge Benguche recupere, que Jorge Benguche se destape. Y ante estos equipos es muy importante para él agarrar más confianza, porque tuvo un inicio bastante dubitativo, complejo, con un bajo nivel, porque no venía de jugar. Pero como sabemos, se está enfrentando a equipos muy pobres, equipos que no te proponen nada, defensivamente son un desastre. Y bueno, el gol llega, amigos, casi al final de lo que es la primera parte. Y la facilidad que les otorgue este génesis, amigos, es que un centro de Andy Najar por el sector derecho, Chirinos tiene el tiempo y el espacio para controlar. Y nadie, absolutamente nadie, va a buscar cortar esa pelota, botarla, despejarla o bien trabar a Jorge Benguche para que este no saque el disparo. Ese rebote le queda a Benguche, que mira el espacio. O sea, tiene todo el tiempo del mundo para hasta posicionarse y sacar el remate cruzado. Esa es la defensa que se enfrentó en Olimpia. Muy, pero muy débil, amigos. Es que es un desastre este génesis. No se ve por dónde este equipo levante cabeza y apunta a un panorama difícil, porque de aquí ya está difícil que logre ascender. Está muy lejos ya, porque a partir de estas fechas ya comenzamos a ver quiénes son los candidatos al título. Y eso hay que tenerlo claro. Y hay tres candidatazos al título, indudablemente, a diferencia de la temporada pasada. Pero bueno, cae el primer gol. Y bueno, se destapaba la olla ya el Olimpia. Ya se quitaba ese peso de tener que anotar. Y dos minutos después, una jugada casi similar, pero esta vez Andy Nájar vio un hueco en medio de la defensa, la filtró para que Chirinos mandara un rezago importante, un centro raso, donde llegó Jorge Álvarez, que anota un buen gol. Creo que es el primer gol de Jorge Álvarez esta temporada. Ha tenido una campaña, un inicio bastante desapercibido el jugador del Olimpia. Cuando ha sido figura, torneo tras torneo, pero ha tenido un inicio bastante suave. Se podría decir, no ha tenido unos buenos números que digamos, pero aparece con gol Jorge Álvarez, el 2-0, que le daba esa tranquilidad en la primera parte. Benguche reafirma su gran momento porque llega su quinto gol. Ojo, alcanzó Agustín Ausmendi. Pero lo increíble, amigos, es que en pocos partidos, no es que vienen anotando jornada tras jornada, sino que han sido pocos partidos. Ausmendi solamente necesitó dos partidos para llegar a cinco goles. Benguche viene de anotarle a los lobos, le metió ese hat-trick a la Real Sociedad y ahora anota un nuevo golazo en este partido ante el conjunto de Génesis. Pero como dije, para todo goleador que ha tenido dificultades destaparse ante estos rivales siempre suele ser importante para recuperar confianza, para estar en una racha y eso te permite pensar en los siguientes partidos y tener esa ambición de seguir anotando, seguir aportándole al equipo. Y bueno, ya en la segunda parte, amigos, casi finalizando el compromiso, aparecieron los goles de Jerry Benson, que se va acercando, se va acercando al récord de Wilmer Velázquez, llega a 191 goles. Si no me equivoco, corríjame en la caja de comentarios. Pues un doblete, un penal cobrado a favor del Olimpia después de una agresión que sufrió Jorge Benguche. Lo anotó el hombre de hielo que recientemente había ingresado al partido y después, cinco minutos después, al minuto 80, un centro por parte de Jorge Álvarez para que aprovechara, para que de cabeza, después de una segunda jugada, Benson, para que firmara lo que es esta goleada de 4 a 0 ante Génesis. Este es un resultado, amigos, desastroso para el Génesis porque, como dije, es un equipo que no levanta, no mejora, no tiene margen de mejora. Realmente no se ve por dónde este equipo, a menos que se enfrente a la Real Sociedad o a lo lancho, a estos equipos que andan mal. Pero, de lo contrario, este equipo está lejos de ser contendiente y creo que ni siquiera a Lili Guilla le ajusta llegar al Génesis así como están. Pero bueno, con esta victoria, amigos, el Olimpia reafirma el buen momento de sus coleadores. Jerry Benson llega a tres goles, la segunda partida que anota. De hecho, este es el rival al cual le había anotado Jerry en esta temporada y le vuelve a anotar tres goles al Génesis, podríamos decirlo, en la primera y ahora en la segunda vuelta. En el caso de Benguche, recupera, se va recuperando poco a poco. Sí, todavía tiene varios fallos, todavía tiene oportunidades y no las concreta, pero dentro de lo que cabe al final, siempre está apareciendo ahora en estos últimos partidos. Y aparte, Olimpia logra mantener esa racha de victorias porque son 4 a 0. Y lo más importante para este equipo, amigos, es que han sido por buenos márgenes. Vienen de pegarle una paliza a la Real Sociedad. De hecho, se ha convertido el Olimpia en el equipo con más goles en el torneo. Porque con esta victoria, los albos se quedan todavía en la tercera posición con 18 puntos, pero tienen anotados 22 goles. Es el equipo que más goles ha marcado esta temporada. Después aparece lo que es... Arriba de ellos solamente está Motagua, que tiene 20 puntos, y Real España 22, que logró recuperar la memoria y anotar un nuevo, que logró recuperar... que logró mantener esta ventaja con estos dos equipos. Pero bueno, amigos, así está la cosa. El Olimpia se va recuperando, está teniendo una muy buena racha, pero se viene lo que es otra prueba más difícil, que es contra el Maratón. Aquí la cosa cambia por completo. Vamos a ver qué sucede en este partido. Aquí es donde podemos reafirmar. Olimpia anda en su mejor momento. Olimpia se ha recuperado. Por ahora, estas goleadas son más que justas y necesarias para este equipo por el hecho de que se están enfrentando a rivales de muy bajo, pero bajo nivel. Así que vamos a ver cómo encara estos partidos y no pierde puntos y se mantiene en la pelea por el liderato, porque después se van a enfrentar Motagua y Real España. Y de aquí puede salir un nuevo líder o bien mantenerse ese tipo de distancias. Pero bueno, amigos, vamos a ver qué sucede con este Olimpia. Por ahora, ha sido un arranque en esta segunda vuelta brutal, tremendo, dándole buenas palizas a estos equipos pequeños, pero que bueno, como dije, la confianza que está empezando a tomar Olimpia es muy importante. Vamos a ver si mantiene esto a final de temporada. Yo creo que ya recuperando esta racha goleadora, recuperando esta racha de victorias, creo que ya empezamos a ver a ese Olimpia de antes, con hambre, con ambición. Pero bueno, ya vamos viendo, amigos, a partir de ahora, quiénes son los candidatos a ser campeones. Y yo lo veo entre tres equipos. Real España, Motagua y Olimpia. Los demás dejan mucho que desear, no mantienen un buen nivel. En cambio, estos tres equipos vienen con rachas importantes. Vamos a ver qué pasa a final del torneo, amigos. ¿Qué les ha parecido esta nueva victoria de la Olimpia? Debutó Oliver Benítez después de que muchos lo pedían, pero al final el técnico le dio unos minutos. Es muy difícil catalogar qué hizo bien, qué hizo mal, cuando el partido ya estaba más que definido. Ya no tenía génesis ataque, porque se estaba cuidando de que no le metieran otros diez goles. Entonces, fue muy difícil ver algo positivo en este jugador, porque las jugadas en las que tuvo que intervenir pues fueron sencillas de resolver. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan? ¿Qué les ha parecido esta nueva victoria de la Olimpia?